¿Recuerdas cuando te gustaba subirte a columpios y balancearte de un lado a otro? ¿O te has preguntado por qué si empujas algo, tú también te alejas de eso que empujas? Muchos fenómenos que vivimos día a día tienen su explicación en la física, y cuando se trata del comportamiento de cuerpos físicos a nivel macroscópico, es cuando entra en juego la mecánica clásica. En este episodio hablamos con el ingeniero mecánico y máster en gestión de ingeniería en sistemas guatemalteco, Héctor Gómez, quien además de compartirnos más acerca de su pasión por la música, nos cuenta cómo conoció las leyes que describen gran parte de lo que sucede a nuestro alrededor, y cómo esto a su vez encendió su interés por generar soluciones aplicando la mecánica clásica. Acompáñanos mientras conocemos el lado sin programación e informática de la ingeniería en sistemas, y a aplicar la creatividad en la búsqueda y el diseño de soluciones. Satélites y cuartos limpios, sistematización en el diseño, resonancia natural y pulseras electroestáticas. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, Héctor. Bienvenido a Epistemas. Estamos muy emocionados por conocer tu historia. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, y esa pregunta es ¿Quién eres tú? ¿Quién es Héctor Gómez? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Héctor Gómez? Pues es una persona motivada por la ciencia, por la ingeniería. Sí, soy un género mecánico guatemalteco con una maestría de Systems Engineering Management. Es aquí en Escocia, en el Reino Unido. Y soy alguien que le encanta la música. Toco guitarra y me encanta la música en vivo. En mi año viviendo en el Reino Unido fui a más de 21 conciertos de rock y metal. ¿Sabes que aquí creo que los tres compartimos el gusto del tipo de música? ¡Qué increíble! ¿Qué tipo de conciertos fuiste aquí? ¿Qué decís que 21 conciertos de rock y metal? Tengo curiosidad, sí, por chute y por celos, tal vez. Sí, sí, por ejemplo, en Glasgow, en Escocia, vi a Red Hot Chili Peppers, vi a Gonzalo Roses, vi al cantante de Led Zeppelin, Robert Plant, al cantante de Pink Floyd, Roger Waters, también lo vi. Y bueno, también dio la casualidad que Metallica empezó una nueva gira el año pasado. Y entonces los estuve siguiendo en su gira europea. Entonces fui a cuatro conciertos, dos en Ámsterdam, dos en París. Así que estoy viajando también por mi banda favorita. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pues yo, hace como un mes o dos meses, que anunciaron el concierto de Metallica de este año, grabar la gira europea. Y yo tengo las notificaciones en Spotify que me diga cuando hay conciertos de las bandas que sigo. Y yo, súper, nomás me salió la notificación, yo voy a comprar ese ticket de una vez, sold out. Ya, o sea, no logro. Estoy en el wish list y todo, y así no puede ser. Sí, sí, como salieron el año pasado las entradas, creo, a finales de 2022, de hecho. Me salieron a anunciar toda la gira de 2023, 2024. Sí, todavía los compré en ese momento. O sea, como que me la jugué, porque no sabía si iba a tener algún examen ese día o cómo iba a estar mi agenda, pero igual lo compré de una vez. Tal vez tengo la tesis, pero voy al concierto. Sí. No, de hecho, cuando fui a los dos conciertos de París, me llevé igual mi computadora y estaba trabajando en la tesis. Y pues fui a los dos conciertos igual. Combinar prioridades, me encanta. Ajá. Sí, sí, había que aprovechar el tiempo, la verdad. Bueno, y además de la música, ¿qué otros hobbies tenés? ¿Qué más haces en tus tiempos libres? ¿Qué otro tipo de cosas te gustan además de la música? Además de la música, pues siempre me ha gustado leer, ¿verdad? O sea, suelo leer tipo autobiografías. Justo estaba terminando la biografía de Elon Musk, un libro sumamente interesante. Y he leído también, pues, autobiografías de músicos famosos, ¿verdad? Siempre en rock y metal. Y pues en general me gusta seguir como aprendiendo cosas nuevas, viendo videos ahí en YouTube de nuevos avances en tecnología, en ingeniería, para seguir al tanto de eso. Yo que no soy tan fan de Elon Musk, pero últimamente he estado pensando, tal vez debería leer su biografía, a ver qué tal. Contanos qué tal. ¿Lo recomiendas? ¿O solo me van a enojar más? Bueno, pues no puedo garantizar si te van a enojar más o no, pero sí es un muy buen libro. La verdad es que su historia, pues, es bastante interesante. Va a ser todos los proyectos en los que se ha involucrado, tanto en aeroespacial, inteligencia artificial, vehículos eléctricos, autónomos. Entonces, sí, es interesante conocer, pues, todos estos proyectos que ha dirigido y, pues, entender también un poco el detrás de cámaras, ¿verdad? Que es lo que cuentan los ingenieros con los que han trabajado y las demás personas que lo han estado apoyando. Entonces, sí, sí, buen libro. Sí, me gustó. Vale la pena conocer al enemigo, entonces, a su mentira. Yo sé que el que no te guste Elon Musk no te hace hater, y si sos hater está bien, pero sí me recuerdo haber visto un par de videos y leí un par de reseñas que dice que es un libro bueno para haters y un buen libro para fans. O sea, entretenes, te enteras de varias cositas y sí lo recomiendan. Lo pondré en la lista del año, entonces. Sí, 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 sí. Sí, recomendado. ¿Lo leíste por hater o por fan? No, por fan. Sí, por fan, sí. La verdad es que admiro mucho su trabajo, sobre todo en SpaceX, con estos cohetes reutilizables, ¿verdad? Que revolucionaron la industria. Y nada, o sea, me parece fantástico su trabajo. Ya me caigo, entonces. No, o sea, eso por eso creo que soy hater, pues, pero digamos como cosas objetivamente de tecnología, sí. Y ha hecho cosas muy interesantes, muy increíbles desde ese punto de vista. Solo a mí sí me cuesta, digamos, este famoso, que cómo se parece al artista del arte, ¿no? El que sea una persona un poco moral cuestionable. Sí. Ese es mi problema. No, ese también es un buen problema. Hace poco hablábamos de... Estábamos con unos colegas hablando de inversiones, impuestos y otras cosas. Y a un colega que decía, pero yo no sé invertir. Como me explican, estábamos hablando de ese tema en una cena. Y me acuerdo que un colega de la India, que también es bien fan de Elon Musk. Siempre peleamos por esto. Y me dice, sí, ¿no? Yo te estoy invirtiendo, por ejemplo, en varias cosas de Elon Musk. Tienen este nombre. Pero bueno, bajan bastante cada vez que él abre la boca. Y me mataba de la risa. Sí, sí, eso también es cierto. Sí, sí, creo que a veces, pues, puede ser bueno separar el arte del artista, ¿verdad? Porque, sí, digamos, a nivel general, su contribución a la tecnología ha sido, pues, muy importante. Pero sí, como persona, tal vez ha tomado decisiones cuestionables, ¿verdad? Y sí, justo cada vez que menciona algo fuera de lugar, las acciones se desplomban. Yo me mantengo mucho en la comunidad, un poquito más de la... Tal vez Héctor es un poquito más de la comunidad de ingeniería. Yo me mantengo un poquito más de la de astronomía. Entonces, los astrónomos son un hate bastante fuerte con Elon Musk por el Starlink, principalmente. Y ahí es donde entra mi hateo a Elon Musk. Objetivamente, como ustedes dicen, y como, no sé, teniendo yo mi propia empresa tecnológica, además, ver a Elon Musk es así como que me gustaría ser como él. Pero ya después ves algunas de las acciones que toma, o como tú decís, algunas cosillas por ahí, ¿verdad? Unos pedillos, diría el meme. Y ya te pones a dudar si realmente quieres ser como él o no. Pero sí, eso fue lo que dije. Yo solo me reí y dije, ay, yo soy hitter. Sí, ahí es como hacer un balance también, ¿verdad? Porque sí, Starlink, pues, sí genera una contaminación visual, voy a decir, para los astrónomos. Pero también todas las ventajas que ha tenido para dar acceso a internet en zonas remotas. Lo cual, pues, también fue fundamental en el conflicto de Rusia-Ukraine. Pero bueno, pues, sí, tiene sus ventajas y desventajas. Creo que podemos ver todo un episodio sobre esto. Pero como aquí no estamos para hablar de Elon Musk, sino para hablar de Héctor Gómez, volvamos a tu vida. Y me quedaba pensando cuando decías que también te gusta leer biografías de artistas así. Yo me acuerdo el año pasado estaba leyendo la biografía del Dave Grohl. Así que fue arte, lloré tanto, que me dio como tantos flashbacks de infancia y cosas, no sé. Es muy bueno. ¿Tenés alguna otra biografía que nos recomendés de artistas que te haya gustado? Sí, justo el año pasado leí la biografía del guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi. Igual su historia es sumamente interesante porque vivía en un pueblo en Inglaterra. Y, pues, de día estaba trabajando en una fábrica donde se procesaban metales, ¿verdad? Y lo que sucedió un día fue que utilizó mal una máquina y entonces se cortó dos dedos. Entonces, dos dedos fueron cortados y él tocaba guitarras, se deprimió, tuvo que cambiar su estilo totalmente, tuvo que, pues, sobrellevar ese gran desafío de, bueno, perdió dos dedos y para todo era un instrumento, eso es fundamental. Entonces, pues, diseñó unas, como unas prótesis para dedos, un caucho y se las pegó casi con silicón y así fue como pudo seguir tocando e inventó el heavy metal. Entonces, sí, no fue algo, no fue poca cosa. Entonces, sí, su biografía fue muy interesante de leer. Sí, la leí el año pasado y lo divertido un poco fue que la fui leyendo mientras viajaba en tren hacia Londres. Entonces, algunas ciudades de Inglaterra que iban mencionando en el libro, pues, era como que las estaba viendo desde el tren. Es el tour biográfico de Tony Iommi. Sí. Interesante, yo no sabía eso, la verdad, lo de las prótesis de caucho. Sí, sí, sumamente interesante. Porque entonces, al cambiar su estilo, pues, revolucionó un género musical. Aquí en el podcast, Dayan y Kat siempre me molestan que soy la vieja, que todavía uso hashtags y muchas otras cosas anticuadas, aparentemente. Y justo me acuerdo, ahorita que mencionaste a este man y a Black Sabbath, que en la maestría en algún momento estaban en alguna gira con alguien mucho más joven, pero no tanto más joven de niña, digamos, sino como desde la edad de Kat, tal vez, un poquito menos. Y alguien mencionó Black Sabbath y ella, ¿qué es eso? Casi me da un paro. Bueno, incluso para mí, o sea, yo soy noventas también ya, fue gracias a la educación de mi hermana en la música. Se pierden los valores. Ah, vale. Bueno, y hablando de desafíos y todo, vamos a entrar ahora a tu historia un poco más en tempo. Y pues ya nos contaste que tocas guitarra. ¿Desde cuándo tocas guitarra a propósito? ¿Y en qué momento fue que empezaste a interesarte por los STEM? ¿Cómo descubriste que querías estudiar una ingeniería? Sí, empecé a tocar guitarra como a los 12 años, ¿sí? Entonces estaba en el colegio, como en el quinto o sexto primario. Ahí fue cuando inicié, pues justo un amigo me mostró una canción de metálica y me encantó ese tipo de música y eso me motivó como a tratar de aprender, ¿verdad? Entonces así inicié con la guitarra. Ahora con la STEM estaba en tercero básico, estaba llevando la clase de física fundamental y me pareció algo tan increíble de entender cómo funciona la realidad o cómo son esas leyes o principios que rigen la naturaleza, ¿verdad? Tanto a nivel de una partícula o sistemas de partículas. Y entonces me llamó tanto la atención esta parte de mecánica clásica, ¿verdad? Todas las leyes de Newton que dije, ok, ¿cómo puedo aplicar todos esos principios o esas leyes para hacer algo funcional? Entonces ahí investigando un poco fue cuando encontré ingeniería mecánica, ¿verdad? Que justamente aplica esos principios de mecánica clásica para generar soluciones a problemáticas, ¿verdad? A través del diseño, manufactura, energía y demás. Entonces ahí fue cuando hice clic, ¿verdad? Bueno, esto es lo que quiero estudiar y eso fue lo que estudié. Y todo esto lo pensaste en tercero básico, o sea, física fundamental y querías ver cómo aplicar todo esto que estabas aprendiendo, algo funcional. Mal pregunto, porque yo creo que en tercero básico a mí me gustaba la física, pero era así como, ay, yo quiero seguir resolviendo más estos ejercicios parabólicos, ¿verdad? No, como pensando en la aplicación. Sí, digamos que aprendí los temas y sí quería ver cómo aplicarlos, ¿verdad? Que no se quedará solo en papel, solo en una ecuación, porque si, o sea, estas ecuaciones, estos modelos, pues sí nos ayudan a, pues, impactar positivamente. Pero en su momento pensé que tal vez, o sea, diseñar una máquina, un mecanismo o algo que resuelva un problema aplicando estos principios podría ser, pues, un poco más útil. ¿Tienes alguna máquina en mente a esa edad que quisieras diseñar? En esa edad, como tal, no tenía una máquina en mente, solo sabía que, ok, o sea, si fabricaba algo, pues tenía que seguir esos principios básicos, ¿verdad? Uno no podía incumplir las leyes de Newton, ¿verdad? Las leyes de Newton son tres principios que explican gran parte de los problemas que plantea la mecánica clásica, especialmente en relación al movimiento de los cuerpos. Ahora, refresquemos nuestra memoria. La primera ley, o ley de la inercia, dice que un objeto no cambiará su estado a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley, o relación entre fuerza y aceleración, dice que los objetos más pesados van a requerir una mayor fuerza para ser movidos. ¿Te suena fuerza es igual a masa por aceleración? Y la tercera ley, o ley de acción y reacción, dice que por cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero dirección opuesta. Estas leyes han contribuido a explicar muchos fenómenos que observamos en nuestra vida diaria. ¿Cómo funcionan los vehículos? ¿Y la navegación espacial? ¿Y por qué nos salimos flotando? La respuesta está en las leyes de Newton. Entonces, había que ir con eso, como que uno ya tenía una guía de qué sí es posible hacer y qué no es posible. Por ahí fue mi idea. Y hablando de no incumplir las leyes, ¿qué pensás de la física cuántica? No, mentiras. La física cuántica. Me traumaba yo con ese tema. Sí. No, pues es un tema súper interesante. Conozco pocos, he leído solo algunos artículos y demás, pero no logro como envolver mi cabeza en esa idea. Para mí la mecánica clásica sigue siendo mucho más sencilla. Y de todo lo que veníamos hablando antes, ya con esto que descubriste en tercero básico que te llamaba la atención esto, ¿nunca se te pasó por la mente estudiar o física pura o música quizá o algo más? ¿O desde tercero básico dijiste ingeniería mecánica, esto quiero? En algún momento también pensé en ingeniería mecatrónica, verdad, para combinar los conocimientos de mecánica, electrónica, de computación. Pero la verdad nunca me ha gustado mucho programar. Entonces dije yo, no, si mecatrónica lleva varios cursos de programación, esto no es lo mío. Me quedo solo con la parte que sí me gusta, verdad, de mecánica. Y así pues se llevan más cursos de diseño o de termodinámica, transferencia de calor, todo esto. Yo hubiera pensado que tú eras mecatrónico, fíjate. Hasta hoy me vengo a enterrar que sos mecánico. A ver, pues sí, ¿por qué? No sé, como siempre te miraba metido en los mismos proyectos que varios de mis amigos mecatrónicos, entonces supuse que eras más mecatrónico también. No, no, como se llevan varios cursos en conjunto, verdad, mecánica, megatrónica. Entonces, sí, sí, tal vez por eso. Pero sí, siempre ha sido solo la parte mecánica, no. No gusta mucho programar. No, pero qué bonito. Fíjate que yo de ingeniería mecánica la verdad es que no sabía mucho. Hasta ahora, verdad, que te toca sí o sí convivir con más gente y entonces empezás a tener actividades más interdisciplinarias y convivís con otras carreras con las que normalmente no convivirías, ¿verdad? Porque un bioquímico y microbiólogo, ¿en qué proyectos va a convivir con un ingeniero mecánico, ingeniero mecatrónico, verdad? Pero hasta hace poco comencé a... Bueno, hasta hace poco... No, me siento joven todavía. Hasta hace como siete años comencé a trabajar y a ver qué era lo que hacía mi ingeniero mecánico. Y pues ya nos contaste todo eso de que te gusta la ingeniería y te metiste a la ingeniería porque querías aplicar estas leyes físicas que te llamaban la atención a ti. Contanos cuál es la parte... Tu parte favorita de la carrera. Ya estando adentro, ¿te gustó lo que estudiaste? ¿Era lo que esperabas? ¿Superó tus expectativas? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, pues a mí me encantó la carrera. La verdad es que disfruté mucho los cursos de diseño de ingeniería mecánica. Se llevan dos de esos cursos y luego se lleva uno de diseño y manufactura CAD-CAM. Computer Aided Design y Computer Aided Manufacturing o CAD-CAM hacen referencia justamente al proceso de diseño y manufactura de prototipos, piezas o productos con la asistencia de computadoras. Estos son cursos ya como de cuarto año y fue increíble cómo unificar todos los conocimientos aprendidos durante la ingeniería mecánica, todo lo de estática, dinámica, resistencia de materiales y en sí la habilidad de dibujo mecánico. Ya en generar soluciones reales, hacer estos análisis para validar que los diseños sean funcionales. Entonces eso me gustó mucho y en uno de esos cursos, en diseño de ingeniería mecánica 1, fue cuando se dio la oportunidad de trabajar en el proyecto de Quetzal 1. El primer satélite guatemalteco lanzado en marzo del 2020. Entonces ahí fue cuando se abrió la convocatoria y apliqué y ese fue un proyecto que literalmente me cambió la vida. Algo sumamente genial y tal vez ese proyecto fue como lo más alegre de la universidad y la ingeniería mecánica, porque fue incluso mi proyecto de graduación también. Justo si estaba leyendo en el CV que nos mandaste que fuiste parte de uno de los módulos, decían, del Quetzal 1. Y aquí en el sistema ya hemos tenido algunas personas que han sido parte del Quetzal 1 desde distintas cosas, pero creo que para muchas personas sigue siendo como, bueno, está el satélite, pero no siempre pensamos en las partecitas, ¿no? ¿Cuál fue tu papel exactamente? ¿Qué es un módulo en este sentido? Y que contarnos un poquito más de tu proyecto de graduación y este módulo en el que tú participaste. Ok. Si yo trabajé en el módulo de ingeniería de sistemas, que básicamente analiza la integración de todos los sub-elementos o sub-módulos del satélite para que pueda funcionar, es decir, pues el satélite se componía de un módulo de estructura, o sea, toda la parte que le daba estructura le daba rigidez al proyecto, estas piezas de aluminio, y luego también estaba el módulo de potencia, todas las placas electrónicas, paneles solares, baterías, demás, módulo de comunicación, con las antenas, la computadora a bordo del satélite. Entonces, todas estas partes tenían muchos elementos que debían interactuar entre sí, y entonces no solo se debía asegurar que se pudieran, pues, conectar o funcionar adecuadamente, sino que también los temas dimensionales, ¿verdad? Para que todo, pues, cupiera en la misma estructura, que no se pasara de las dimensiones máximas del satélite, y tampoco de su masa. Entonces, estuve trabajando en eso, en la validación de estos requerimientos, y parte de las responsabilidades de ese módulo también fueron la validación del satélite como tal. Es decir, si podía sobrevivir las condiciones, pues, del despegue del cohete, ¿verdad? Donde se somete a vibraciones sumamente altas, y también las condiciones en el espacio de termo vacío. Es decir, ciclos altos y bajos de temperatura, ¿verdad? Para saber si el satélite iba a poder operar en estos dos límites, ¿verdad? Entonces, estuve investigando eso, trabajando unas interfaces para validar el satélite en un laboratorio en Escocia. Entonces, estuve varios meses, pues, enviando correos o teniendo reuniones con estos ingenieros y estos técnicos de Escocia para validar que estas interfaces, pues, fueran efectivas para cumplir el objetivo, que no dañaran el satélite y que no dañaran tampoco las máquinas que ellos tenían en Escocia. Entonces, eso fue mi trabajo de grabación, el diseño, manufactura y el análisis de las pruebas. O sea, saber, bueno, ok, si no entró en resonancia natural el satélite o si no se destruyó algo en la prueba de vibraciones, ¿verdad? Si no hubo algo ahí atípico. Y en el caso de termo vacío, pues, que tanto la temperatura alta y la baja se irá respondiendo al satélite, ¿verdad? Que ninguno de los componentes electrónicos o algo así fallara. Entonces, eso fue un poco de mi aporte. Y también en las pruebas de ensamblaje del satélite. Sí hubo dos pruebas de ensamblaje antes del ensamblaje final, en las cuales participé para validar que el procedimiento fuera el adecuado, ¿verdad? Todo el orden de las piezas. Entonces, como dato interesante, en esa primer prueba en la que participé, wow, fueron como tal vez ocho horas en las que estuvimos ensamblando este pequeño satélite, ¿verdad? Como mide diez por diez por diez centímetros, ¿verdad? Fueron más de ocho horas ahí en el laboratorio ensamblando cada una de las partes, cada uno de estos tornillos sumamente pequeños. y con todo el cuidado, toda la precaución del mundo para que no fuera a haber algún fallo o alguna pieza que se cayera o algo así. Ahorita que mencionaste que dentro de estas pruebas, una de las cosas era ver si no entró en resonancia natural, dijiste. ¿Qué significa esto? ¿Qué es resonancia natural y qué es lo que estabas viendo? ¿Qué pasaría si sí o si no? Sí, cuando un objeto entra en esta resonancia, ¿verdad? En esta, se iguala la frecuencia forzada con la frecuencia natural, ¿verdad? Del objeto. Entonces, está oscilando como en esa misma frecuencia y eso puede dar lugar a desviaciones o efectos inesperados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando algo entra en resonancia, podría ser el ejemplo de este puente Tacoma en Estados Unidos que por el viento entró en resonancia, ¿verdad? O sea, su frecuencia natural igualó a la frecuencia forzada y entonces se desplomó este puente y así ha pasado también con otros objetos, ¿verdad? Entonces, si esto ocurre, pues es algo catastrófico, básicamente. O sea, no sé si entendí bien. Como que un objeto tiene su resonancia natural, pero si recibe resonancia como en la misma vibración, ¿es acumulativo? ¿Es malo? En vez de que, ah, bueno, estamos en las mismas. No sé si entendí bien el concepto. Sí, digamos, como que ahorita hice una pequeña búsqueda y básicamente dice que si a un objeto se le envía una vibración con la misma frecuencia que su frecuencia natural, la vibración del objeto comenzará a ser más pronunciada y por consiguiente se acumula cada vez más, así como también se acumula cada vez más energía y que esto se conoce como resonancia. Entonces, básicamente es algo catastrófico cuando es la misma frecuencia, ¿verdad? La natural que la frecuencia forzada, o sea, lo que está afectando al objeto. Eso es lo lógico. Cuando lo decís de esa manera, suena lógico, porque se va, como tú decís, se va acumulando esa energía, entonces eventualmente es demasiado y se va a descomponer o se va a zafar o se va a deshacer, sea lo que sea de lo que estamos hablando. Pero, ¿qué montón de cosas hiciste, Héctor, en el Quetzaluno? Estuviste involucrado en bastantes cositas. Y vuelvo a la pregunta, de las cosas en las que estuviste involucrada en el Quetzaluno, ¿cuál fue tu cosa favorita? Principalmente porque sé que a ustedes, dentro del grupo, les tocó como que innovar en un montón de cosas, empezar un montón de cosas. No fue solo de hacer el primer Quetzaluno, sino fue hacer el primer cuarto limpio, aislado, fue empezar literalmente con el laboratorio aeroespacial. Entonces, contanos del proceso de hacer el Quetzaluno y de las cosas en las cuales estuviste involucrado, ¿cuál fue tu favorita? Sí, tal vez mi parte favorita, la verdad fue que todo me gustó, pero sí, quizás fue esta parte de las pruebas externas en Escocia, ¿verdad? Para tener este contacto, esta conexión con estos ingenieros, estos científicos, y fue a la vez lo que me dejó esta idea, de que quería estudiar mi maestría en Escocia. Entonces, eso también fue como una de las cosas que me cambió la vida, ¿verdad? Y partido pues de eso, de haber participado en ese diseño y fabricación de estas interfaces, de ver pues todo esto de las pruebas de validación del satélite. Y bueno, o sea, fue un buen desafío, o sea, no había mucha información de por sí en internet, pues en la universidad no teníamos tampoco mucha información de cómo eran estas pruebas, cómo validar si había funcionado, si había sido exitoso o no, y que sí, que estos equipos pues casi no se tienen en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, pensar en todos esos factores que conllevaban la validación de si iba a sobrevivir al satélite o no, pues fue algo de lo que más me gustó, algo pues totalmente nuevo para mí, algo nuevo para el equipo. Y sí, eso tal vez fue mi actividad favorita. Y los dos procesos de ensamblaje que también fueron sumamente interesantes, ¿verdad? O sea, ya no ver solo el modelo 3D o las hojas técnicas de cada uno de estos componentes, sino bueno, ya tener en mis manos cada una de estas piezas y hacer sentido de cómo iba la secuencia de ensamblaje, validar que todos los pasos se estuvieran haciendo bien para que no tuviéramos alguna falla, ¿verdad? Entonces justamente en el ensamblaje estar en el cuarto limpio, ahí con bata, guantes, mascarilla y todos los implementos de limpieza, voy a decir, para poder tener pues esta certeza que estamos ensamblando bien el satélite, y que no íbamos a dañar alguna pieza, también teníamos una pulsera como para las descargas electrostáticas, ¿verdad? Entonces también eso fue interesante. O sea, el ensamblaje también fue algo como de mis actividades favoritas, de lo que más me gustó. ¿Cómo así lo de la pulsera? No entendí qué es eso. Digamos, KID era una pulsera que básicamente igualaba estas cargas eléctricas que tiene el cuerpo naturalmente, con una, como en tierra, ¿verdad? Entonces estaban conectadas al escritorio donde estábamos haciendo el ensamblaje, y así nos le podíamos aplicar como una descarga electrostática de nuestro cuerpo a algún panel solar, a algún componente electrónico del satélite, ¿verdad? Entonces, si se necesitaba eso como para hacer tierra de nuestra propia carga eléctrica. Y entonces algo sumamente interesante. Yo al principio tampoco lo había entendido mucho como por qué necesitaba tener esa pulsera como anclada a tierra, ¿verdad? Pero ya cuando leí, investigué un poco más, entendí y me hizo sentido. O sea, que encima era para proteger al satélite, no a ustedes. No a ustedes. Qué interesante. Sí, sí, justo. Era para proteger al satélite. Iba a hacer un comentario, pero me dio risa que pensaras que era para proteger al sello. Sí, así como que está pasando en ese cuarto con que se iban a electrocutar, qué peligroso, quiero saber más, pero era el satélite. Sí, yo creo que no hay pulseras así como que te puedas poner para protegerte, electrocutarte tú con algo que estás trabajando sin muchos zapatos a lo mejor para no hacer tierra, pero es para hacer lo contrario, para no hacer tierra y que no termine el circuito, y no te electrocutes de manera fea, ¿verdad? Por eso me pregunta cuando dijiste, porque como Kat dice, ¿verdad? Creo que no existe tal cosa así como, wow, ya estamos así en Marvel, ¿cómo así? Contame más. Pero qué, qué buenísimo. La mera verdad es que solo me puedo imaginar la emoción en la que, en la que ustedes estuvieron en todo ese proceso y en todo eso. Y contanos cuál fue tu experiencia. Ya dijiste que fue emoción al momento de tener todos esos componentes en las manos y poder empezar a hacer todo el proceso de ensamblaje. Contanos cómo se siente tener equipo y componentes que tú sabes que son carísimos y que no vas a tener más de una chance de poderlo utilizar y ensamblar bien. ¿Cómo es esa experiencia? Porque siento que también como que al tener toda esa información y el manejo del estrés y todo esto es súper importante. Entonces contanos un poquito de esa experiencia también. Sí, el estrés era altísimo. pensar que en la mano tenía pues casi cien mil dólares de este equipo, ¿verdad? Este nanosatélite era simplemente impresionante. O sea, me volaba la cabeza y por eso tenía mucha precaución con cada uno de estos componentes, ¿verdad? Especialmente con los paneles solares, ¿verdad? Estas celdas porque eran muy frágiles. Y bueno, o sea, en general con estos tornillos y tuercas tan pequeños que es más, o sea, hasta costaba como introducirlos en las piezas de los pequeños que eran, ¿verdad? Y tener cuidado de pues que no se perdieran o no se cayeran de la mesa, porque si no había que volver a limpiar estos tornillos, ¿verdad? Porque si lleva todo este todo este proceso de limpieza y y nada, o sea, algo, algo impresionante, o sea, saber que en mis manos tenía un proyecto de cien mil dólares, un proyecto que estaban trabajando más de cien personas entre estudiantes, docentes e investigadores y y que ya no era solo este modelo teórico, ¿verdad? Este estos planos o este modelo de tres D, sino que ya algo, algo físico, algo tangible. Y y por lo mismo, pues todas estas precauciones, estos cuidados, esta atención al detalle. La verdad es que qué bonito Héctor, siempre me encanta conocer como otra historia de, que fue parte del Quetzalú, no siempre son historias súper interesantes y aprendemos un montón. Me quedé traumada con la resonancia natural, voy a investigar más de esto después del episodio, porque qué interesante está esto, y a ver cómo va este avance de las pulseras para protegernos del electromagnetismo, son mentiras. Sin embargo, por el tiempo, porque ya tenemos como 20 minutos de la entrevista más o menos, y esto fue hace algún tiempo, y has hecho más cosas desde entonces. Entonces, quisiéramos entrar más a lo que haces hoy día y a tu maestría. Tu maestría fue en, no sé si la traducción sería gestión de ingeniería en sistemas, o algo así, bueno, Systems Engineering Management. Y, y me dio curiosidad cuando dijiste que, que no entraste a Mecatrónica porque no te gusta programar, pero normalmente algo que dice Systems Engineering también lleva programación, ¿no? ¿Cómo fue esto? Y el componente de gestión también, como no es exactamente solo lo ingenieril. ¿Cómo, cómo fue esta maestría? Contanos un poquito, porque yo creo que siempre que estamos buscando maestrías, y como manera de quienes nos escuchan tengan una idea más clara, qué es lo que encuentran, hoy día hay tantos nombres para maestrías que uno a veces no sabe, y cuál es la diferencia entre una ingeniería en sistemas, o una ingeniería en gestión de sistemas, o algo así, Contanos un poquito en qué consistió la tuya. Sí, no, pues, excedente pregunta. Sí, digamos, esta maestría de gestión de ingeniería en sistemas era ofrecida por el departamento de diseño, manufactura y engineering management de la Universidad de Strathlet en Escocia. Esta maestría, pues, solo estaba en dos universidades en UK, o sea, solo tenía una opción en Londres y una opción en Glasgow, y, sí, o sea, me pasa mucho que crean que, porque el sistema es un sistema informático, un sistema de información, pero no, aquí era un sistema en el sentido más amplio de la pandemia, un sistema físico, un sistema ciberfísico. Entonces, se trataba sobre cómo diseñar, basado en un análisis más holístico, de primero entender cuál es la necesidad que debe cumplir, pues, el sistema, la máquina, el mecanismo, cualquier cosa, cuáles son sus requerimientos, y luego una descomposición lógica a través de, bueno, esta es como la caja negra, este es el proceso que debe cumplir, estas son las entradas que recibe de, no sé, información, material, energía, cualquier cosa, esta es la salida deseada, y luego esta descomposición hacia, bueno, cuáles son esos procesos, o esas acciones que debe cumplir para completar su objetivo. Entonces, eso, pues, te da un diseño conceptual, o sea, a nivel general, qué es lo que se debe diseñar, y luego, pues, ya se aplica la fase del diseño detallado, donde entra ya toda la parte general mecánica, o electrónica, o cualquiera de estas disciplinas, y luego que se termina este diseño detallado, va a una fase de integración, y toda la integración que se valide, que todo está conectado como debe ser, que todo cumple con el, con la misión, ¿verdad?, del sistema, y luego la validación, verificación, y aprobación de que lo que se diseñó, lo que se está entregando, cumple con los objetivos, porque naturalmente el proceso de diseño suele ser, primero, divergente, donde hay una lluvia de ideas, y pues cada quien propone alguna solución al problema, y luego, pues, se va analizando cada una de las opciones, y se vuelve un proceso convergente, hasta que se llega a una posible solución, en cambio, utilizando una metodología, como la de ingeniería de sistemas, permite primero analizar, cuál es esa necesidad, cuáles son los requisitos, el diseño conceptual, detallado, integración, y validación, entonces, en esta maestría, pues, llevé varios cursos enfocados en sistemas, en arquitectura de sistemas, diseño de sistemas, y también en pensamiento sistémico, así como, también llevé cursos de management, o de gestión del diseño, ¿verdad?, cómo liderar equipos de diseño, de productos o diseño mecánico, llevé también un curso de tecnología y estrategia, otro curso de, así como personas, organización y tecnología, o sea, cómo gestionar equipos de personas, gestión del cambio, y toda esta parte, como más de management, y también llevé un curso de gestión de riesgos, en ingeniería, entonces, en este curso, pues, estudiamos casos de NASA, estudiamos mucho, cómo ellos gestionan los riesgos en sus proyectos, para evaluar, pues, qué decisiones se toman en cuanto a diseño, o qué riesgos asumen, pues, que no va a afectar tanto, y que la misión igual puede salir adelante, entonces, ese tipo de cursos fue los que llevé, hubo un proyecto grupal de graduación, donde, me tocó diseñar un sistema de soporte para compresores, o sea, para estos equipos de la industria neumática, entonces, tenía reuniones cada dos semanas, con esta empresa en Escocia, y, pues, nada, se aplicó esta, esta metodología de sistemas de ingeniería, y se les entregó, ahí un diseño, eh, conceptual, voy a decir, de cómo podrían, pues, terminar de, de hacer este diseño de un, de un sistema de soporte para sus equipos, utilizando, pues, válvulas, tuberías, eh, ahí apliqué, pues, mucho este conocimiento de, de ingeniería mecánica, en este proyecto de ingeniería de sistemas, y, y nada, o sea, no, no fue un sistema informático, sí llevé un curso, de gestión del conocimiento, donde uno de los, de los módulos, pues, sí incluía una parte de bases de datos, verdad, para la importancia de la transferencia del conocimiento, y la, y la gestión de la información, pero todo lo demás fue, fue diseño. he aprendido mucho hasta el momento, pero creo que lo que más me queda ahorita es que, yo siempre asumía, lo que dijiste, que en sistemas era siempre un sistema informático, así que, wow, ahora, o sea, si ya pensaba que era, con esta diversidad de opciones de carrera y maestrías que hay, ahora más, porque ahora sistemas son tantas cosas, qué interesante, y me suena a algo lo que cuentas, como un proceso muy creativo, ¿no? O sea, necesita mucha creatividad de inicio a fin, para lo que haces, como, y creo que muchas veces pensamos en ingeniería, y no pensamos tanto en el papel de la creatividad ahí, o tal vez, o tal vez, no sé, tal vez solo yo no pensaba tanto en eso, como, ¿cuál es tu parte favorita de todos estos procesos que nos acabas de contar, que aprendiste, que haces, y tal vez uniéndolo un poquito con la pregunta de qué haces hoy día, porque, según entiendo, también trabajas mucho con CAP, ¿no? Que también es la parte de diseño y creatividad. Ok, sí, la creatividad, pues, fue un papel muy importante en todas las fases de diseño, ¿verdad? En cuanto a la aplicación de esta metodología, pues, también involucra mucho la creatividad en la parte del diseño conceptual, ¿verdad? Un saludo que hacemos este proceso analítico de plantear los requerimientos, descomponer cada uno de los procesos o de las funciones, pues, debemos tener creatividad como para visualizar diferentes opciones que cumplan con todos estos, con todos estos puntos que estamos planteando, ¿verdad? Entonces, imaginar qué podría hacer, hacer estos, pues, dibujos o diseños conceptuales, ya sea incluso en papel y lápiz, ¿verdad? De cómo se vería esta máquina, cómo se vería este sistema. Por ejemplo, si me tocó en uno de los cursos diseñar un sistema de transporte autónomo, ¿verdad? Y entonces, pues, sí, había que plantear los requisitos, pero de ahí tener cierta creatividad e imaginación de plantear, ¿ok? ¿Cómo se podría hacer? O sea, ¿qué necesitamos a nivel de infraestructura, a nivel de los, de estos vehículos autónomos y, y todo lo demás? Entonces, la creatividad juega un papel fundamental y, bueno, lo de actualmente, pues, actualmente soy catedrático en ingeniería mecánica en la Universidad del Valle, donde estoy impartiendo varios cursos de diseño, ¿sí? Pues, algunos son en, en Inventor, el programa de diseño para ingeniería mecánica, y otros son en AutoCAD, para estudiantes de ingeniería industrial, estudiantes de ingeniería en ciencias de administración. Todos los enfoques son distintos, siempre trabajando con diseño, siempre, pues, implementando un poco, este análisis, ¿verdad? para que puedan sistematizar su proceso de diseño. Entonces, un poco de eso. Y, aparte, pues, estoy iniciando aquí un proyecto de, de consultoría de ingeniería para ofrecer estos servicios de sistematización para clientes en empresas nacionales o, o internacionales, ¿verdad? Entonces, estoy trabajando en ese planteamiento para, pues, traer esta metodología que sigue siendo nueva, o sea, no es muy escuchado en, en general en el mundo, pero que sí ofrece muchos, muchos beneficios, ¿verdad? Para empresas de diseño de, pues, de un producto, ya sea físico, o si era físico, o un producto informático, incluso. Entonces, un poco, un poco eso. Qué cool todo lo que has hecho, la mera verdad. Siento así como que no conocía absolutamente nada de, todo lo que se pueda llegar a hacer con, con ingeniería mecánica. Entonces, gracias por darnos esta explicación de no solo qué se puede hacer con la carrera, sino también qué tipo de maestría se pueden buscar, y ya con la maestría, qué se puede llegar a hacer. Tengo otra pregunta que quería hacerte, y ya con todo esto que nos cuentas de tu experiencia y cómo llegaste ahora, pues, con este emprendimiento, y con esta consultoría que nos cuentas ahorita, ¿es esto como un plan a corto plazo, un plan a largo plazo, o la pregunta es, ¿quisieras regresar de alguna forma al sector aeroespacial? Uno. Y dos, una pregunta que me quedó desde el inicio que veníamos hablando, de cuando en tercero básico querías diseñar máquinas. ¿Hay alguna máquina que hoy día quisieras diseñar todavía en algún momento en el futuro? Sí, primero voy a responderle a la máquina, pues sí, en algún momento me gustaría diseñar una guitarra eléctrica, así desde cero, el rato del cuerpo, el puente, las pastillas, o sea, que sea un diseño 100% original, luego su fabricación, es uno de los objetivos ahí a mediano plazo, voy a decir, el tema este de la consultoría, pues sí es algo que estoy viendo a corto plazo, de rato, justo tuve algunas reuniones con una, con una amiga de México el año pasado, no, la semana pasada, perdón, que, que se está ingresando en este mundo de la consultoría, y pues me dio algunos, algunos tips o consejos de, de cómo entrar en ese mundo, ¿verdad? Entonces sí es algo a corto plazo, y creo que se me olvidó otra de las preguntas. Si querías de alguna forma reconectarte o regresar al sector aeroespacial, o, o solo fue con, ok, un punto clave en tu vida, pero ya vamos para, hacia otro camino. No, sí, totalmente, totalmente me gustaría volver a ese mundo aeroespacial, y la verdad que, así como en nuestros países, pues no hay muchas oportunidades, sino que nosotros mismos debemos iniciar estas oportunidades, y si es algo que me gustaría a un, a un mediano plazo, perdón, y, no, sí, o sea, sí, involucrarme en esos proyectos, o sea, sé que la, que la Universidad del Bahía está, pues, iniciando, está trabajando algunos de esos proyectos, y, sí, mi plan es, es involucrarme en ellos. Entre las UCI, las organizaciones y asociaciones que hace CAT, yo por CAT me entero de avances espaciales en Guate, CAT es mi chisme hacia el sector espacial en Guatemala, que, que bonito, la verdad, porque, o sea, yo siento que hace 10 años no hubiera sido posible decir como, sí, me gustaría incursionar de nuevo en esta área, y tal vez en Guate, sino que ahora es como, hey, tal vez sí se puede, ¿verdad? O sea, ya estamos bien caminados, entonces, qué bonito, la verdad, te traeremos de vuelta en un futuro, entonces para ver cómo avanza todo esto, y tener otra conversación para ver qué más estás haciendo, y para que nos des un concierto privado con la guitarra eléctrica que vas a diseñar. Y bueno, ahora sí, como en todos los episodios, siempre hay dos preguntas que nos gusta hacerle a todos nuestros invitados, son un poco más personales, más lejos del diseño, la mecánica, pero siempre son consejos muy bonitos, de los cuales nosotras y quienes nos escuchan aprendemos mucho, entonces, la primera pregunta es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? ¿Qué consejo le daría a mi yo de 17 años? Bueno, que sueñe, o sea, que el cielo no es el límite, que se esfuerce muchísimo por alcanzar sus objetivos, que el esfuerzo vale la pena, honestamente, aunque a veces no se descanse mucho antes de los parciales, o si uno se envuelve en un proyecto, va a tomar más tiempo del esperado, pero que vale la pena, o sea, que todo ese esfuerzo, todas esas acciones, valen la pena, que las conexiones que uno va haciendo en el camino, también son muy provechosas, ¿verdad? Digamos, particularmente en el tema de la beca, y conocí a gente de todo el mundo, pues bueno, me deja una red de contactos increíble, entonces la importancia del networking, de mantener esos vínculos, ¿verdad? Con otras personas es importante, ¿verdad? No solo a nivel profesional o académico, sino también pues a un nivel personal, y nada, o sea, que sueñe y que varios de sus sueños, pues sí, sí se van a cumplir en 10 años. ¡Qué bonito! La siguiente pregunta es, desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer todos hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las ingenierías en Guatemala y en nuestra región? Es una pregunta compleja, ¿verdad? ¿Cómo podemos apoyar ese desarrollo de ciencia, tecnología y ingeniería? O sea, creo que una de las partes fundamentales es justo lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Esta divulgación o esta democratización del conocimiento, ¿verdad? Que pues no es algo que es exclusiva. Bueno, yo estudié esta maestría, entonces no les comparto nada de ahí, ¿verdad? Sino que compartir, crear estos espacios de comunicación entre diferentes actores de la sociedad, voy a decir, eso es uno. Y el otro, pues sí sería como impulsar iniciativas o proyectos propios para que también el país se vaya desarrollando, era algo que me gustó mucho de Escocia, particularmente de Glasgow, la ciudad en la que estudié, era cómo estaban impulsando todo el ecosistema de emprendimiento, de innovación, y entonces muchos estudiantes o recién agresados de la universidad, pues se les daba apoyo, se les daba financiamiento para que llevaran a cabo sus ideas. Entonces tenían ese programa sumamente interesante como de, como una mentoría. Entonces tenía una amiga que acababa de terminar su bachelor en diseño de producto, ingeniería de diseño de producto más bien, y entonces como a la universidad le gustó su trabajo de graduación, le dieron financiamiento como por seis meses para que pudiera iniciar su emprendimiento y pudiera seguir utilizando las instalaciones y equipos de la universidad, y le daban pues todos estos espacios de trabajo para fomentar esa idea que al final pues desarrolla no solo esa comunidad académica, sino que también la ciudad del país y demás. Entonces creo que algo así debería pues replicarse también aquí en Guatemala, la verdad, aunque no tengamos pues tal vez tantas instalaciones, tantos equipos o esa visibilidad de las ciencias, ingenierías y tecnología, pues que cada uno vayamos haciendo el esfuerzo o esfuerzos colaborativos para impulsar estas nuevas iniciativas y que al final del día se mejore la calidad de vida de las personas, de la sociedad. Gracias Héctor por enseñarnos un lado diferente de la ingeniería mecánica y gracias por invitarnos a cultivar conexiones, compartir conocimientos y unir esfuerzos para impulsar nuevas iniciativas que buscan el desarrollo de nuestra sociedad. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epis Tema, con un agradecimiento especial a nuestros Patreons. Y si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas de nuestros episodios y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon, en donde además podrás platicar con nosotras y con nuestros otros Patreons más detalles sobre los temas que tratamos en cada episodio y todo lo demás que quieras. Te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevar la STEM a más personas es compartiendo este episodio e interactuando con nosotras en redes sociales. Así que, te esperamos por ahí. Ahora sí, hasta la próxima. Bye!